¡Suscríbete al canal! De que nosotros sí tratamos el tema Lo tratamos en la introducción del programa Y después más tarde entonces lo tratamos para YouTube Exacto, ¿en qué ha quedado? ¿Han dado alguna información nueva sobre el caso de la actualización? Yo vi unas declaraciones de la mamá Sí, me partieron el alma Como corroborando toda la información que se sabía Y agregó que el niño como que no quería ir a la escuela Que ella le llegó a preguntar de las marcas que tenía en la carita Y que le dijo como que se cayó Sí, pero tenía miedo Exactamente, que la situación fue el viernes Y que ella se enteró el domingo por los videos Eso recuerdo que ella dijo en el video Ella también dijo que ella cree que no le van a hacer ningún tipo de justicia Que ella pide justicia Pero cree que son infantes Y es muy difícil tú ponerle Ella pide un castigo para los niños No, pero yo entiendo que hay sanciones Y se puede llevar a una correccional Porque son menores Pero hay que aplicarle un castigo Y de cierta manera Esos pequeños niños que van subiendo Reestructurarlos Porque están creciendo muy doblados Y yo no sé si ustedes lograron leer comentarios Pero es donde la gente afirma que esto es como más común De la cuenta Sí, como que esto pasa mucho entre los muchachos Ciertamente Sí, es una situación complicada Eso todo el que ha sido Ha estado en una escuela Por lo menos pública En un barrio Sabe que esto es muy común Se lo digo yo Que vengo de abajo Y quizás no se veía tanto A poner a un niño Dica a comer Pero la violencia Si entre dos Le dan su golpe Eso pasa mucho Ayer estuvo Jaini Batista Y me llamó la atención De que ella dice Que los padres También deberían crear Mecanismos de defensa Para cuando un niño Se ve en esta situación Bueno, él estaba acorralado Y reaccionó Se frizó Pero hasta el correr Es una reacción Que se le enseña a un niño Es un tema delicado Cuando se ve en peligro Cuando se ve en peligro Claro, sí Y por ejemplo Ellos dan clases En estos tiempos Ya para que los niños También tengan defensa Porque él quizás Si con una defensa Pudo haberse No defendido del todo Pero por lo menos Pudo haber No quedado frizado Ahí Pónganlo en karate Pónganlo en judo Pónganlo en algún tipo De disciplina Que le permita Tener una defensa personal Porque uno no sabe Quién es quién La madre dijo Que él tiene miedo Y que ella no lo ha enviado A la escuela Y que él no quiere ir No quiere salir Por miedo Ahora bien Cambiando de tema Denise Peña ¿Está viral? ¿Al fin? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Cómo así? No, cuidado No, no Por los comentarios Que ha hecho ¿Cómo al fin? ¿Está viral? Y ni siquiera Y ni siquiera Está viral Por un comentario Que ella ha hecho En las plataformas En las que trabaja Sino porque Fuera de esa plataforma No le trabaja En su Instagram Y hizo un comentario No, yo creo que Fue producto de eso La gente empezó a atacar Y ella aprovechó En su Instagram Pero según lo que Vamos a poner el video Porque no quiero Tampoco adelantarme A la opinión Vamos a escuchar Lo que dijo La comunicadora Denise Peña ¿Van a estar de acuerdo Conmigo? Pero yo sí pienso Que el carro Te hace más hombre Para mí La hombría Se mide por el vehículo Para mí Un hombre Vale por su carro Por el carro más duro Por cómo lo tiene Por cómo se ve Eso es Lo que te hace más hombre Acábenme Díganlo Que ustedes quieran Pero a mí No hay forma De que tú me saques ¿Qué usted opina De eso? Yo no la acabo Pero sí Entiendo que ella Está haciendo un comentario Porque su esposo Tiene un dealer Vende vehículo Y a ella le conviene La venta de ese teléfono Lo primero que el video Ella lo hace Para generar esto Porque se nota La intención De como ella habla Que ella lo hizo Para hacerse virar Es lo primero Pero que tú sabes Que su salida De allá De Telecentro Y de la opción 13.0 13.0 Fue por eso mismo Porque ella quiere Ser vista Que ella quiere ser De que la gente Sepa que está aquí Y ella no le está Y no le está importando El costo de esto Desde el punto de vista Porque ella lo que quiere Es like y comentarios Pero eso está bien Y no Yo no lo veo Porque eso es un trabajo Pero es que tú No puedes forzar A veces Ah es otra cosa O sea forzar Para yo conseguir Like y comentarios Porque eso se puede dar De manera Pero le han dado O sea nosotros Estamos viendo un comentario Porque trabajamos en el medio Y sabemos que la intención Del trabajo es La viralización Que la gente comente Pero el público común Le ha dado duro Por el público común El que es un rastrero Que no tiene para tener Un vehículo Es el que le ha dado Porque aunque ella Lo haya hecho En mi caso Aunque ella lo haya hecho Para tener una connotación E irse viral Ella está diciendo Una realidad Tú te valoras Por la voz No yo no Pero a los lugares Que he ido Pero eso es otra cosa Y eso estamos de acuerdo A lo que ella dice De que si tú tienes Un buen vehículo La mujer En el caso de la mujer Ella está hablando Ella habló del hombre Del valor de un hombre Habla del valor Sí por el valor De un hombre En base a una mujer No es que el hombre Se valora más por el vehículo Peor Ella no dijo eso No no Pero es que no es que el hombre Se valora más Porque tiene un buen vehículo Ella dijo que el hombre Se mide por el carro que tiene Vamos a escucharlo Desde la perspectiva De una mujer No se mate Vamos a escucharlo Muchos no van a estar De acuerdo conmigo Pero yo sí pienso Que el carro Te hace más hombre Para mí La hombría Se mide por el vehículo Para mí Un hombre Vale por su carro Por el carro Un hombre vale por su carro Ya eso es todo El carro es un accesorio Y un complemento En la vida de un hombre Ella tiene parte de la razón Cuando dice Por como tiene el carro Sigue Cuando un hombre Tiene su carro nítido Limpio Ya tú sabes Que es lo que con ese hombre Pero hay hombres Que tienen esos carros Por dentro Una asquerosidad Botellas rodando Mal olores Entonces Por la condición De como se le El vehículo Pero un vehículo No te hace más hombre Yo creo que hay muchas cosas Que definen a un hombre No simplemente un carro Pero en el tiempo Que estamos viviendo En esta sociedad Yo que tengo mucho tiempo En la calle Trabajando Por eso compraste la que tienes Y conociendo mujeres No No Realmente no ¿Y tú sientes Que tienes más valor ahora? Sí claro que sí Sí claro Claro O sea tú te sientes Con más valor No yo me siento no No para el público Yo repito Porque yo lo veo Lo que ella dice Pero por eso te pregunto Que si tú la compraste Por eso No 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 la compré Por eso La compré Porque la pude comprar ahora Ahora en mi caso Desde que era un niño Y Jack Veneno Y el Zafiro Iban a donde mi abuelo Compartil Que llegaban En esos dos Mercedes De Ben Convertible Del 87 Siempre fue el vehículo Que me gustó La marca que me gustó Yo he tenido Y eso era algo Que estaba dentro Exacto Pero yo he tenido Vehículos más caros Que el que tengo ahora Lo que pasa es que En ese momento Necesitía redes sociales Ahora repito Un momento La diva Cuando usted llega En un vehículo bueno Las mujeres En una gran mayoría Te van a copiar más Y en los lugares también Esa es la realidad Eso es lo mismo Que pasa con los hombres Que si uno llega Con un escote Te miran Y si tú llegas Vestida decente Por ahí no pasó nada Por ejemplo José Mano ¿Te ha dicho un piropo En esta semana? No es verdad Ajá por eso Pero es que el segundo Comentario que hace Denise Hubo un primer comentario Donde ella dijo Que las mujeres Tienen intención De ayudar No tienen intención De ayudar al hombre Sino de sacarle beneficio Como a ella Ella dijo eso Y también se volvió viral Ese ¿Dónde viral? Es que eso que ella dice Ahora viene producto De esas primeras declaraciones Esto es una secuela Esto de los vehículos Una secuela De esta primera declaración Que también es verdad Y ella está tratando Yo lo que siento Es que Porque esa no es Denise O sea Para mí esa no es la Denise Que conozco La que le he dado O esa era la Denise Y no había hecho Ese tipo de cosas No Yo lo que siento Es que ella anda forzando Porque ella quiere encajar Y ella quiere Porque tú sabes Que hay amenazas Desde el punto de vista De que si tú no das número Tú vas fuera Entonces es simple y llanamente De ver de qué manera O el alcance que tú tienes Como figura Porque desde su entrada No ha pasado nada A la plataforma roja Entonces para mí Vuelvo y te reitero Es una opinión mía Muy personal Que puede hacer Que esté equivocado Porque no siempre Tengo que tener la razón Pero para mí Ella está buscando Este tipo de temas Controversiales Aunque ella no esté De acuerdo Para ella generar Ese engagement O esos likes Y ese traffic Y esos comentarios Porque hay metas Pero mira No todo el mundo Aguanta un hate Porque por ejemplo A figuras Eso le funciona A ejemplo En el caso de nosotros Los hombres Nos tiran mucho Nos dicen de todo Y a uno no le importa Pero en el caso De una figura como ella Y lo digo con toda sinceridad Que trabajaba con marcas Un futuro quizás El perfil de ser O salir con ese tipo de cosas Podría en un futuro Afectarle Porque estamos claros Que la gente aquí Te la da Mientras tú estás sonando Esos mismos que te acaban Son los mismos que te la dan Son mucha gente Muy pocas personas Que le importa Para pasar con Kenny Trabajar con marcas Cuando están ahí Yo no sé por qué Son muy pocos No lo que pasa es que Cuando algunos No todos Cuando están ahí No los llaman las marcas Y utilizan eso Como un recurso Mira a mí A mí yo no Yo no sé ni cómo calificar ¿Qué comentario? Sí no no A Denise Porque yo Siempre estoy conversando Con ellos Yo les doy seguimiento Como a todos los talentos Y de verdad Que a mí me sorprendió Porque Eso es lo que tú Le vas a enseñar a tu hijo Y tú me cusa No si el papá O si ella está hablando Desde su posición Pero Kenny Voy al punto Recuerda que Entonces tú Ella va a ser Como profesional Tu valor Va a tener Un significado Un número No Su valor Como talento Déjale dado El tema de la mujer Como talento Porque si tú No te hace viral Tú no existes A ese punto Tú vas a llegar A Denise Wow Me sorprendes No voy a emitir A mí no Porque yo sabía Que su salida de allá Era producto de eso No pero oigan algo Richard Oigan algo Hay unas cosas Ella puede dar más de ahí Ella es buena Por eso lo estoy diciendo Señores miren Por eso lo estoy diciendo Ella trabaja en una película Con Ángel Muñiz Un talentazo Y Ángel Muñiz Dio muy buena valoración de ella Y yo vi su actuación En la película Y es magnífica Excelente Ella es buena en comedia Ella hace personaje cómico Bacanísimo Ella es muy buena Y ella en el micrófono Ahí frente También es muy buena Ahora Yo sentí que fue una estupidez Ese crossover Que ella hizo Al dejar El tema lo vamos a basar En lo que está haciendo Denise En este momento O en el comentario En el comentario Es que tú no puedes dejar De basarlo De mezclar Y de mezclar Porque todo es producto de eso De eso Gracias Ustedes Y lo voy a decir Aunque ustedes son los malos Ustedes ¿No? Todos Incluyéndose Porque mientras Pónganme a mí Mientras lo hizo bien Y nunca dijo nada No se mencionaba Eso es mentira Eso es mucha mentira Mucha mentira Claro que No No Imposible Imposible Tú sabes por quién pusieron Tú sabes por qué pusieron A Denise Peña Como conductora De los premios Soberanos En la alfombra Por el trabajo Que hicimos los periodistas De comentario Que ella era la merecedora De estar ahí Y si no Pregúntaselo a ella Lo que pasa Luigny Que hay mucha gente Porque le damos seguimiento Y ella la merece ¿Sí o no Richard? Claro que sí Y Denise Ella, ella, ella Talento Lo que pasa Luigny Es que hoy en día A la gente Le interesa tener Más popularidad Que otra cosa Que verse profesional Porque la popularidad Es lo que te deja Todo Según mucha gente Y en el caso de Denise Denise estaba haciendo Un gran trabajo Y nosotros hablábamos De Denise En la fórmula Estuvo Pasó por la UCA Se desesperó En la UCA Obviamente Ella se la alargó Porque ahí no le daban No, porque ella dijo Que era por el tiempo del niño Este Hay que creer lo que ella dice El tiempo demostró Que eso no fue así Sí, sí, yo le creer El tiempo demostró Que el tiempo lo demostró Gracias No, no, no No, no No, no No, no Cuando el niño sale del colegio Y ya no está en la casa Si a eso vamos Porque a correr el programa No, no Porque ella dijo No, no, perdón Eso se cayó Ella dijo Que ella Cuando salía a buscar a su hijo Tenía que salir A las 7 de la noche lo buscaba Ella lo buscaba en la tarde Y no tenía tiempo para dedicarle Porque ella salía huyendo De la Oción Pulse 2-13 Oye, salía a Siluini Mira, a buscar al niño ¿Verdad? Y la comida ahí Y la comida ahí Y después iba para la UCA a Siluini Mira Corriendo Y salía a las 7 Y cuando salía a las 7 de la UCA Salía así Y después llegaba a su casa Pero miren Si yo tengo razón Ese tema personal Yo no lo cuestiono Porque recuerden Que no solamente trabajaba En ese programa Trabajaba en la Oción Y tenía la tarde completa ocupada Y no le podía dedicar tiempo a su niño Eso es creíble La Oción era hasta las 5 No, la Oción era hasta las 2 Pero miren Incluso si tengo razón Que ella vuelve a Telemicro Este miércoles Ella va a grabar con nosotros En Boquepiano un show Pero eso es A grabar un programa de un día De una de la semana Pero Era lo que ella decía Uno no menciona Menciona eso Pero ella sabrá Cuáles son sus horas Y su vida personal Pero a ella De ella sí se habló Ella sí se le reconoció Y se habló de la película Se habló de De cómo hacía su trabajo En la Oción 13.0 Hasta sí debía estar En el extremo extremo Muchas veces lo hablamos Que es verdad Que es verdad Y no era la primera vez De Deni Siempre se habló aquí En este país Siempre Desde el punto de vista De la prensa Y de los que nos dedicamos Al espectáculo Siempre hablábamos de ella Vamos a leer Ahora viene Espérate Luin Siempre es que me gusta Interrumpirme Cuando tengo una idea Para dar un poco Se te va Se te va Ahora Ya está Se me fue Sí, míralo ahí Tú eras el culpable Me quedé callado Para que le doy tu punchline Y viste que no lo dices Licha Es de maldad Tú lo haces de maldad Tú lo haces de maldad Y Yarisa lo sabe Sí, silencio Dale, Richa Que se me olvidó Increíble Luin Ella hizo su primera película Las próximas películas Que vengan de ella Entonces Que la llamen Y la contraten ahora Vamos a ver Cómo se desarrolla Tú vas a dirigir Imagino Yo no hago película No, pero tampoco No, señor Caribean la va a llamar ¿Tú crees que a Ángel Muñiz No la va a llamar? O Caribean la va a llamar Y Caribean también Se cerró la puerta de Caribe ¿Por qué no? Oye, este es un talento Bueno Es difícil que la llames De Caribe Es un talento No tiene nada que ver Es difícil Es que yo estoy pensando Que ella está en telemicro Ayúdenme ahí Ay, Dios Elisa obtuvo su primer protagónico Con una película Del veterano director Ángel Muñiz Una película que fue hecha Para televisión Así es Para televisión Creo que fue una gran oportunidad Demostró el talento Como actriz que tiene Que tiene Y estaba haciendo un gran trabajo Pero se desesperó Sola a los 40 Se desesperó De la protagonista María Tavares Que aprovechamos para decir Que es un monstruo De la actuación Que merece más participación En el cine dominicano Incluso María Hoy se estrena 12 princesas en guerra Y ella actúa Y forma parte también De esta obra Y Denise estaba En ese montaje Ay De 12 princesas De 12 princesas Y se salió Porque también Tenía poco tiempo El rol de Denise Gracias Y si no tenía tiempo Oigan eso Compra dos reloj Para que tenga tiempo 809 Pero entonces como Gaby Tiene tanto tiempo Y está en todo Gaby también estaba En 12 princesas Y también se salió Pero si algo tiene Gaby Gaby está en muchas cosas Mira Gaby Gaby estaba anoche En la actividad Según me dijeron No yo no la vi No la vi Vi las fotos Pero no la vi Yo llegué tarde Y me fui temprano La viste y la ignoraste Yo creo que se había ido Ya Gaby 809 338 1037 Hablando del cine Y de películas Tengo que hacerle una pregunta A Kenny Porque yo sé que ella no va a hablar del tema Solamente una pregunta Claro mi amor Dime Kenny Tú fuiste quien sacaste a la persona De la rueda de prensa Desde el periódico de último minuto ¿Sí o no? No Ok Ya yo creo en tu palabra Te lo digo porque ayer Se hicieron acusaciones En un programa Donde dijeron que tú Fuiste la persona que la sacaste Es bueno que tú aclares eso Si tú entiendes En tu programa No lo tienes que hacer aquí No no Es que yo no iba a hablar del tema No no pero ya Yo me siento contento con eso Pero por respeto a ti Pero no Déjame dar Solamente un clicsito Por eso es que nos diferenciamos De los borregos Que se llevan De lo que dice un tercero Y yo soy periodista Buenos días ¿Qué opinan de Denise Peña? Hello Y su trabajo Y este video Este corte viral Hello Hola buenos días Hola buen día Bueno mis amores Yo no llamé para hablar de Denise Yo llamé Porque me he traído bastante Contigo Luis y la indurita ¿Es tu matrimonio misma? ¿Tú eres muy descarado? Dijo ella ¿Cómo que descarada? Sí Yo entendí eso Porque tú le hablas duro al jefe Hello Es verdad Es lo único que puede Buen día Yo te estoy diciendo La gana Dígame Y amalicen esto de esta manera Ok Dale Un ejemplo La fórmula Y es así como dice Para llamar la atención Porque nada Nada lugar En el comentario Ah dice que no está De acuerdo con el comentario Buen día Buen día Buenos días Cuéntenos Mira la búsqueda de De aprobación Y de like Va a volver Loco a la gente Porque Para mí Que soy hombre Tú le preguntas a mi esposa ¿Qué hace un hombre? ¿Qué lo hace un hombre? ¿Qué mides tu valor? Es que en mi casa no falte comida Exacto Que no me llamen del colegio Que la niña no puede ir Porque no ha pagado Ser buen padre Yo ando en un carro público Gracias Eso es lo que tiene que medir Hoy en día al hombre O al hombre Pero te digo la verdad Tener una clase Las mujeres no miden eso La mayoría Pero tú tienes que ver ¿Qué mujer? La de este tiempo La de este tiempo No todas ¿Y los centauros? Hay excepciones No 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 Todas no Todas no Una pregunta Una pregunta Tú que te estás conociendo Con una persona ¿Te están pidiendo por eso? No ¿Por el vehículo? No ¿Por el vehículo Las medidas? Sí Pero la realidad es otra La realidad es el diablo Pero discúlpame Lo que pasa es que Por ejemplo En el caso de ustedes Que no salen tanto a la calle Cierto Verdad No se dan cuenta de muchas cosas No viven estable Lamentablemente Cuando un hombre llega Con un vehículo Alta gama Diablo ¿Quién llegó? Lamentablemente Repito Hay un gran cúmulo De mujeres Que ya te están viendo Y te están valorizando Por eso Y no son todas las mujeres Pero el 95 De las que están operadas Y que están Serre que te operadas Buscan eso Que tenga posición Acuérdate que operarse Es una inversión Para tu poder Sacar De provecho A eso Déjame decir algo Fuera de las mujeres Que trabajan En la vida nocturna Las mujeres Que viven Toda la noche Metida En una discoteca En un bar En un colmadón Es poco Es poco lo que hay que buscar Igual con el hombre Y las que trabajan En banco también Ay mira Me venen a buscar tal cosa Hello Ya va hasta de 1200 Buen día Buen día mi amor Jamás ni muerta Mira tal vez 347-347-442-9370 Te digo la personalidad Que el que llegue En un vehículo duro De lujo Se siente empoderado El que llegue En un carrito sencillo Lo dejo en una esquina antes Si no tiene personalidad Y aunque la tenga también Y yo conozco alguien Que cuando Hace muchos años Yo veía ¿A ver? ¿Aquí dónde Entonces tu carro Y después le pregunté ¿Y qué es lo que pasa? No Que lo dejo en una esquina Digo mi hermano Pero venga con su carro normal Esa es que se burla también Richard Al cuento del Vale Parque Por favor Que eso es lo que te estoy diciendo Un día Me invitaron A una rueda de prensa A un restaurante Famosísimo De aquí de la capital Que te la gustaba Exacto Está en la Gustavo Entre la Churchill Y la Lincoln Cuando yo llego Yo me voy a apiar De mi carrito Yo tenía en ese momento Un Ford Focus Blanco Muy chulo Y cuando yo me voy a desmontar El Marley Parque Me dice No vaya y parquese allí Parquelo allí Usted mismo joven Hay parqueo allá Y que tú le dijiste Mira el coño Yo le dije Mira Azarosa Pero dime Yo te voy a dar algo Posiblemente Más que el de la Que el de la BM Pues yo te voy a hacer Una anécdota Me voy a reservar El nombre Pero en el restaurante Que estamos ayer En Agora El que queda aquí De por Acrópolis Mi carro Mi vehículo Se había dañado Y en mi hogar Hay un Una Que era mi Mi segundo vehículo Una Pipe Finder 99 Yo le digo a Sebastián Ven, ven, ven Yo me voy en la Pipe Finder Sebastián No mami Que eso es guapo Mira que frata Dame que yo lo que necesito Llegar Y que tenga aire Y llegué Y llegué A ese restaurante Nadie me miró Nadie Y yo Espérate Y yo agarré Y yo no Yo tenía que bajarme Porque una reunión Agarré Me bajé Y le dije Dime Porque hoy yo vine A la Pipe Finder Tú no me miras Ay, es usted Porque yo siempre doy Ay, Dios mío Propina Mis 100, mis 200 pesos Para mí vale el parque Eso no es dinero tampoco Eso no es dinero No, no ¿Tú sabes por qué? Aumentar Yo he visto gente En vehículos De alta gama Que no le dan nada O le dan 50 pesos Mira Le dan 50 pesos Y yo lo extraño Me dice Ay, que no lo estaba conociendo Y yo digo Sí, porque vine en la guaguita fea hoy ¿Verdad? Buenas Dije 200 pesos Hello Luis, ni me dejaste ahí En la línea de mar Diablo Mira, tiene dos minutos en línea Disculpa, mi amor Eso duro yo Ay, tu hija Ay, mentira No te lleve de él Yo te amo Amén, gracias Entonces, otra cosa Con el tema Que ya voy a tener que opinar Porque me pusieron en esto Dale, dale, dale Ella está muy desacertada Esa chica Porque Un hombre no lo hace Un vehículo Eso es mentira El oyente que llamó Estuvo muy Estoy muy de acuerdo con él O sea, un hombre lo va a hacer Ser responsable Así sea a pie que ande Gracias Hello Oye, Harvey Buen día Tú eres todo lo contrario Hola, buen día Dígame amor Dama Bueno Yo pienso algo Fíjate La mujer que mide el hombre Por suponer su marca de camisa Su marca de zapatos O por su vehículo No es malo tú vestir bien Y usar una camisa cara No es malo Pero la mujer que mide el hombre Por eso Ahí mismo también la mujer Está midiendo su valor Bueno Exacto Y que mide así O sea Para mí no vale nada tampoco Ay, no, pero tampoco así No, pero no lleguen a eso Dígame no vale nada Yo creo que un empresario De los más millonarios De este país Comparado con Corripio Lobonetti Millonario que ustedes no se imaginan Y anda en un vehículo Da hija suferosa Del 93 Es un raterero Si anda en eso Es tacaño Es un raterero Y no es tacaño Porque conozco mucha gente Que ha ayudado Incluyéndome a mí De hecho Yo tengo un vehículo del 2023 Y él me ayudó a tener Ese vehículo del 2023 La humildad es No la del vehículo La humildad en tu forma de ser No en tu bienes No es tacaño No es tacaño Es un raterero Pero él tiene una visión De que él no quiere mostrar Opulencia en la calle No anda con seguridad Aunque es embajador Ojalá lo atraje Y tiene asignado como cónsul Tiene asignado Seguridad Él no anda con seguridad Y tiene una visión Diferente Es un genio Un genio Que lo puedo yo asegurar Es que ya también El vehículo no te muestra El vehículo Yo conozco a alguien Que anda con un chofer Y su sonata Porque él quiere andar así Otro raterero Y no estar dando Como que Te mida por el Opulencia Y anda en un buen vehículo Y anda muy bien vestido Hay gente que sí Te visualizan para atracarte Pero es que Entonces voy a andar Incómodo En una buena con área Que me vaya a quedar Por lo que diga Si tiene un chofer En un sonata Dile a él Que se revise Debe cambiar el vehículo El chofer vale más Que sonata No porque sea malo Pero el que tiene un sonata No soporta el chofer No soporta el chofer Y yo entiendo Que él ha exagerado La nota Yo lo entiendo Porque a veces El vehículo Él trata de tenerlo On point Pero aún así Él está exagerando La nota Él está escuchando El programa Él no lo está escuchando Eso tanto paño Está pasando No Dile que un rastrero Lo está escuchando Y nunca lo va a escuchar Y ojalá no sepa Que tú lo estás diciendo así Porque alguien que yo amo Y yo también Pero aún así Debo expresarle a ustedes Que el vehículo No muestra el valor De verdad No muestra el valor ¿Y quién con su cuarto Va a andar Diga en un sonata? Señor ¿En qué lo que andas? Yo no lo voy a decir ya Yo digo aquí Que los sonatas Te explotan Tú me insultas No porque es otra cosa Pero el que tiene su cuarto Que está bien Diga no Que yo quiero demostrar La humildad Va a andar en un sonata Mi humildad no llega hasta ahí Pero el vehículo El vehículo no te hace Ni mejor ser humano Ni más personas Yo estoy echando Con lo del sonata El vehículo Tú sabes que es lo que te hace A ti mejor ser humano Sentirte feliz ya Si usted es contento Mire Pase por el colmado Que se pasó Que se le fue el pestillo La plataforma que más pique da El gobierno Caqueta Tabalna El show del Vini Corporal